Vicente se aprovechará de la confianza de Pancho. Usted no se preocupe, Pancho. Todo está controlado. ¿Ustedes creen que haya gato encerrado? Más bien como un león. Pancho López. Está a un paso de ser destronado. Pero todo su plan se le vendrá encima. Yo no me muevo de aquí. Una familia con suerte. Mañana, una de la tarde. TVS sonríe contigo. ¡Gracias!